El pitazo agudo del juez, fútbol en marcha, 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa Paraguay 2023 juegan Deportivo Recoleta y Atlético Colegiales. La complicación y hace tres fechas que no está logrando ganar el conjunto de colegiales. Salcedo que controla con el pecher, pega al arca. ¡Gol! ¡Gol! ¡San, San, San, San! ¡Sancedo! Aparece para convertir el primer tanto del partido. Recoleta 1, Atlético Colegiales 0. Aquí hay un rebote, pelota al arca. Salinas quiere Salcedo, le pega de zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡San, San, 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 Sancedo! Una vez más, aprovechando la pelota que queda allí, suelta en el área y saca esa zurda poderosa, el señor Iván Salcedo. Tacuarri es otro de ellos que se va a enfrentar al ganador del tren Sobrero y el esportivo trinidense. Guaireña también ya está clasificado, su rival vendrá de Valois Rivalgola ante Guaraní. Y aquí tenemos un expulsado. Sí, decime. Sí, el expulsado Pablo Hortellado en este momento ya se va retirando del campo de juego. Centro que va de derecha al área, chica, cabezazo, travesaño y un rebote. ¡Gol! 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 De Recoleta. Jugada de pelota detenida, córner aprovechado. El cabezazo que había sido fantástico rumbo al travesaño y después en el rebote aparece Jeiber, conectó el flaco. En sus distintas categorías. Arrúa que se anima, Arrúa que suelta a la derecha y quién está esperando. Aquí está Ábalos, mete el centro, se ve en el cuarto, se ve en el cuarto, se ve en el cuarto, se ve en el cuarto. ¡Gol! 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 De Deportivo Recoleta. Cerca del final. Aprovecha tiempo, espacio y pelota. Vareiro, centro de Ábalos. Y de los cuales ha marcado tres goles Iván Salcedo, en este caso uno, Jeiber Murillo. Y Néstor Vareiro, un gol, al igual que Víctor Zorrilla y Brian Arrúa. ¡Final! ¡Final del partido! Ha ganado Deportivo Recoleta, 4 a 0.